3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.0 Hey Hoy tengo para vos un video de tracing 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 Este libro se llama Japanese Japanese Graphics Now 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 Y tiene un montón de imágenes Que te quiero mostrar La bandera La bandera Japonesa Y esta cosa Pateando Acá tenemos No se que es acá Tenemos Más Más Arte Con la mirada Más Tengo que ver Más Más Dejame Más 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 ¿Qué tenemos acá? Tenemos una persona Parece que está yendo al trabajo Con otras personas también Que están yendo al trabajo Es un lunes, un martes, un miércoles O jueves, un viernes Tenemos otra gente Que viaja también Que está concentrada Que vean sus cosas En todas las publicidades Que vemos Yendo y viniendo al trabajo Acá Hay maquina de Nux Por si tienes hambre Hay para tomar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, seis Coca-Cola De Guaraná Doctor Pepe Camino al trabajo Vemos a algunas chicas Esperando al colegio Concentradas Observamos la ciudad Las diferentes personas Las diferentes looks Personas que usan anteojos De colores De colores De colores De colores Como esta chica Personas que no Que no Que usan colores Mas apagados Como este chico De acá Chicas Que usan cuero Al sol Chicas Vestidos De blanco Llega la hora De la comida Sushi tal vez Tenemos muchas opciones Diferentes De este lado De este lado Hay otros platos Verduras Vidas Arroz Pollo Tenemos Muchas 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 Opciones Diferentes Vemos El restaurante Nos gusta Nos parece amable Maestro Y más plato Salimos a la calle Después de comer Vemos todos Todos los colores Que tiene para ofrecernos La ciudad Toda la gente Que hay Si no me equivoco Esto es de Supercampeones Vemos los diarios Las revistas Todos los colores Que tienen Las diferentes modas Los diferentes estilos Que tiene cada persona Que vos Y yo También tenemos Panasonic 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 La vuelta a casa La vuelta a casa Haciendo las compras Que hay que comprar Pan Leche Agua Cantífrico Rollo de cocina ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Y casi nos olvidamos Y somos Hacemos la cola Hay bastante gente Como nosotres Que está esperando Y esperando Que recién Vuelve del trabajo Y pasa también A hacer las compras Volvemos en subte Seguimos viendo Los colores Que nos ofrece La ciudad Las diferentes personas Observamos las manos Las personas Que van en el subte Que nos acompañan Observamos que leen Que leen señor ¿Qué leen señorita? ¿Qué leen señor? ¿Señor? ¿Señor? ¿Señorita? Una chica se maquilla Se maquilla Otra duerme Al lado Se quedó dormida Está cansada Cansada Del día Trabajó mucho Otra gente lee Lee el diario Lee 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 Y estamos llegando A nuestra cuadra Donde llegamos las cartas El bozón Bozón un sube, un sube lo familiar unas hojotas una ventana un sábado de la mañana familiar, familiar, familiar de paz, lleno, 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 lleno de paz vamos a la feria vemos gente que hace cosplay cosplay chicas y chicos con abanicos chicas haciendo cosplay más cosplay más cosplay no divierte ver otras personas que lo están pasando bien que están divirtiéndose siempre siempre lindo y transmite paz y felicidad y así terminamos la primera parte y así 3 3 3 3 3 si si 3 3 4 1 0 2 4 2 8 4 9 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 19 20 16 16 17 no se si lo escuchan a mi gato ronroneado acá hay otras 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 salsas esto es aceite de hoja que será? me tenes que decir a mi? ¿que será? ¿saburo es eso que decís? esto que es? son papitas papitas natural 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 granola me encanta la granola 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 para el desayuno para la merienda para una colación ёр estos son chingles mint blue mint mint xylitol 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 sí Mi blusilito, mi blusilito, mi blusilito Cricam, 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 cricam Esto parece una carne, carne enlatada Cacaca, carne enlatada, cacaca, carne enlatada Cacaca, carne enlatada Diferentes amores Diferentes, 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 diferentes amores P我們的 sonore Pige dans la pey Pige dans la pey calculo que estas deben ser gelatinas 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 más gelatinas gelatinas como postrecitos gelatinas y el último unas frutas 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 como en conserva frutas en conserva frutas en conserva frutas 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 en conserva frutas en conserva frutas en conserva ok por ahora eso es lo que vamos a ver hoy de japanes graphics japanes graphics now espero que les haya gustado y que les guste como se vio nos vemos nos vemos nos vemos la próxima la próxima la próxima No, 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 no.